Gracias. 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 Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Parácrito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en su santos. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Buenas noches Con gozo, hoy venimos a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella nos guía al encuentro de su hijo Jesucristo. Pidámosle que interceda por nosotros ante Dios, para que la paz, el amor y el perdón habiten en cada uno de nosotros. Con alegría participemos de la mesa del pan y de la palabra alimento en nuestra vida de fe. Gracias ¿Veis que yo vivo, antes de pausa el sucio? Con alegría participemos de la mesa del poder. En su lugar, en sus huevos, el amor y el amor y el amor para que el amor y el amor… Por que no cuento la verdad en ti y de la voz. Ven, ven, Señor. Ven, ven, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 ven ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven Jesús! ¡Ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven, ven Jesús! ¡Ven 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 Jesús! El Padengo Pastor Cázares, Josefina Cortés, Miguel Ángel Bañuelos, José Saucedo Muñoz, Ambrosia López por las benditas ánimas del Purgatorio, también pidamos por todas las personas que nos piden una oración a nuestros hermanos que en este momento nos está siguiendo por las redes sociales y por la televisión y también pedimos por sus propias intenciones y necesidades. Dios nuestro, tú que hiciste al obispo San Ambrosio, un insignia maestro de la fe católica, y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica. Suscita en tu iglesia, pastores, según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría, por Jesucristo nuestro señor. Pueden sentarse, vamos a escuchar ahora, la palabra de Dios. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos invita a ser portadoras del consuelo para su pueblo. Por su parte, el salmista nos envía a anunciar la pronta venida del Salvador. Escuchemos atentos. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén, y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor, castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece, y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Señor, una voz dice, grite, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba, y su grandeza es como flor de campo. Se seca la hierba, y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas, para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña, y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacenterá su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos, y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alegrense los cielos y la tierra. Retumben el mar y el mundo submarino. Salten de gozo. Alegrense los cielos y la tierra. El campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques su regocijo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjense todos, todo ante el Señor, porque ella viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Aleluya. 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 Ya está cerca el día del Señor. Ya viene el Señor a salvarnos. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, en el santo evangelio, según San Mateo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse, queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro querido Señor en este día, en esta tarde, que Él sea el que dirija esta reflexión que vamos a iniciar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que venga a nuestros corazones, que Él selle con su sangre preciosa este lugar, que selle nuestro corazón y nuestra alma. Vamos a disponernos, queridos hermanos, para que Él sea Él y venga el Espíritu Santo a nuestros corazones, a dirigir esta reflexión. Vamos a hacerlo a través de este canto, pedirle con toda humildad que se acerque, para que Él consuele nuestros corazones, porque el Espíritu Santo es el Consolador. Él es el que viene a darnos alivio a nuestras almas. Él es el que viene a curar nuestras heridas. Él es el que viene a sanarnos, a levantarnos de nuestras tristezas. Así como lo dice el profeta Isaías, Dios es el Pastor, y su amor quiere estar entre nosotros. Vamos pues a invocar la presencia del Espíritu Santo con este canto, pedirle que venga a nuestros corazones, para que Él nos encienda con el fuego de su amor. Ven, Espíritu de Dios, inúdame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, perdón,ATEicho. Ven a orar, para encontrar Hoy la vida que me das, invoca sin dolor y clamará el Señor Ven y dame a mi existir Transformame Señor En gloria hacia ti Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven y dame tu calor Ven a morar Para tratar Ven y dame tu calor Ven a morar Para tratar Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Amén Queridos hermanos Muy buenas tardes a todos Hoy nos encontramos en esta fiesta En este docenario Que pues como cada año Es una gran alegría celebrarlo Porque celebramos a nuestra querida mamá A mamita María Que ella, claro que está muy contenta De que estemos aquí Y más porque vamos a celebrar mañana su cumpleaños Estamos en las vísperas De celebrar A la Inmaculada Concepción ¿Sí? El día de mañana Y pues es una gran alegría Estar aquí hermanos nuevamente Porque Es importante pues compartir La fe El amor que Dios Pues quiere que compartamos Todos los días ¿Sí? Y precisamente Vean como la primera lectura Nos habla de algo bien importante El profeta Isaías Habla del consuelo El consuelo Que Dios da A su pueblo A los que sufren El consuelo que Que él quiere Él dice Consuelen Consuelen a mi pueblo Imagínense cuando alguien está sufriendo Alguien está llorando Pues Ni modo que No se enternezca el corazón Y vayamos con esa persona Y le digamos Ánimo Échale ganas ¿Sí? No te desanimen No te No te desesperes Yo creo que todos hemos estado así Y Siempre Fíjense muy bien Dios manda personas A nuestra vida Personas Con un gran corazón Lleno de Dios Que están a tu lado En los momentos difíciles Y te consuelan Con sus palabras Con sus palabras Es un llamado pues Hermanos Que En este caso El profeta Isaías Es Es llevar Es llevar Y brindar consuelo Pues al que sufre Al abatido Al desconsolado Al que no tiene esperanza Al que levanta la vista Y solo encuentra tristeza ¿Sí? ¿Cuántas personas van ahorita Por la vida Cabizbajos Mirando solamente el suelo Mirando la tierra Y se están perdiendo De ver las estrellas De ver El universo De ver la creación De ver cuánto Dios los ama ¿Sí? A veces Nos limitamos solamente Ver al suelo Pero no volteamos A ver Arriba Donde está nuestro Señor Que Está con los brazos abiertos Para consolarnos Para Decirnos Aquí estoy Pero a veces Nosotros somos Los que nos alejamos Y no nos dejamos querer ¿Sí? A veces Decimos No Señor Ahorita no Luego voy contigo Pero resulta Que Él es el que tiene La respuesta A nuestro corazón La consolación Pues que anuncia El profeta Pero quien Él anuncia El profeta Pero quien la da Es Dios mismo Dios es portador De todo consuelo El que levanta La esperanza El que ofrece Y asegura Un mañana mejor No para apaciguar Nuestra conciencia O para darnos Esperanza pasajera Fíjense No Sino Es el consuelo De Dios Permanece Para siempre Nunca termina Es un consuelo Que es bálsamo Para las heridas Cuando Judá Ha terminado El exilio Acuérdense que Judá O Israel Pues fue un pueblo Muy golpeado Por las guerras Por los imperios Por los emperadores Dios Pues estuvo ahí Siempre para Darle La promesa Que le había hecho ¿Sí? Y también Para brindarle Consuelo Y curar Sus dolencias Y sus heridas En nuestra vida Hermanos Pues somos soldados Que vamos todos los días Y en algún momento Vamos a ser heridos De una forma De otra Pero Acerquémonos A Cristo Nuestro Señor Que es el consuelo ¿Sí? Acuérdense Cómo Jesús Curaba a los enfermos Cómo los sanaba Cómo Extendía su mano Y la imponía Sobre la cabeza De cada persona Y le curaba Sus heridas Del corazón Del alma Como un buen pastor Hablando también Del evangelio Dios es ese Buen pastor Y Dios envía A sus pastores A los sacerdotes Para Seguir curando Y consolando A su pueblo A poco no Cuando ustedes Se confiesan O cuando Platican Con algún sacerdote Sobre algún problema Que traen A poco no Se van Consolados No se van Libres De toda De todo peso Pues es el consuelo De Dios Es el consuelo Que muchas veces Nos hace llorar Y nos dice Todo va a estar bien Esa es la esperanza Cristiana Hermanos Hermanos La esperanza De Dios Dios En Jesús Es el verdadero Buen samaritano Que despojándose De su dignidad Se detiene En el camino Para atendernos Cuando estamos Agobiados Y derrotados Si Nos cura Venda nuestras heridas Y vela Por nuestra Total recuperación No solamente Dios se detiene A atendernos Sino que siempre Está al pendiente Si Está ahí ¿Cómo estás? ¿Ya vas mejor? No señor Pues todavía Fíjate que todavía Traigo un poquito De herida Todavía No se me sana muy bien Bueno Vamos a echarle ganas Dios hermanos Es el que hace Los corazones nuevos Los transforma Por eso Si hoy Ustedes quieren Que Dios Consuelo Su corazón Permítanle Que Él lo haga Él viene a eso Él viene a darnos Una vida nueva Y bueno En este contexto Que celebramos A nuestra Santa Madre Pues quien mejor Que María También Es la consoladora De los corazones Consuelo De los afligidos Auxilo De los cristianos Ella Que es refugio Y que Abre su corazón Para que tú Entres A ese hospital De su corazón De su inmaculado Corazón Un corazón Limpio Puro Un corazón Que viene a sanar Si Corazón de María También Por eso hermanos Dios Nuestro Señor Es el Emanuel Que estamos esperando El Dios Con nosotros Y Dios Está aquí presente Aquí está vivo Real y verdadero ¿Dónde está? Acuérdense Que están en Sagrario Pero también Acuérdense Lo que dice La Escritura Donde están Dos o tres O más Reunidos En mi Nombre Ahí estaré En medio De ustedes Aquí está Dios También Y Dios Está contento María está contenta Porque están Sus hijos Y como un pastor Los ha congregado Aquí Porque los ama Porque nos ama Porque conoce A cada uno Por su nombre Amor Cuando haces una oración No sientes que Jesús Te habla a tu corazón Y no te dice Hijo Aquí estoy Y no has recibido Muchas respuestas A veces Cuando vas en la calle A veces Cuando estás en tu casa A veces Cuando estás en el trabajo En la escuela Dios te responde Porque no te deja solo ¿Sí? Ahí está Para consolarte Para darte paz Por eso hermanos Yo les pido En este momento Que hagamos una breve oración Que cerremos nuestros ojos Para ir terminando Este momento de meditación Y principalmente Pidamos a Dios El consuelo Le pidamos a Dios Que venga Acá a nuestros corazones Yo te pido Querido hermano Y hermana Que Tomes tu corazón En tus manos Imagínate que lo tienes En tus manos Y que Se lo vas a presentar A Jesús Dile Señor Aquí está mi corazón Hace mucho tiempo Que te he buscado Que he buscado Una respuesta En muchos lugares En muchas cosas En lo material En el mundo En el poder La fama En muchas cosas He tratado de buscar La felicidad Pero no me he dado cuenta Que tú eres El verdadero consuelo Y la verdadera felicidad Señor Jesús Hermano Preséntale a Dios Tu corazón Que Él lo sane En este día Que Él lo consuele Déjale En este momento Tu tristeza Tu enfermedad Tu agonía Lo que no está En tus manos Déjaselo a Él Que Él como buen pastor Viene Como dice la Sagrada Escritura Que viene a curar A sus ovejas Que viene a sanarlas Que viene a darles esperanza Que viene a que tengas Una sonrisa en tu cara Que viene a que Abras tus ojos Y los eleves a Él Al cielo Y mires a Jesús Con esa sonrisa Que te espera Y que te dice Te amo Esperado tanto Este momento Para decírtelo Abre tu corazón Hermanos Que no te vayas De esta misa De esta celebración Sin que tú Hayas abierto Tu corazón Pidámosle a nuestra Santa Madre En este momento Que se haga presente Para que ella Con su santo manto Nos cubra a todos Y aleje ese frío Que causa El dolor Ese frío Que causa El pecado Que causa La desesperación La tristeza Ve como Mamita María Te abraza En este momento Abraza tu corazón Donde quiera que estés Estás aquí En este santuario Estás en tu casa Si vas de viaje Y estás escuchando Este momento Esta oración Deja que Dios Te abrace Deja que María Te abrace Nuestra mamita De Guadalupe Pidámosle también A nuestro querido San José Que él Se haga presente También Su presencia Amorosa Y paternal Y que nos bendigan En este momento En este día Tan especial Queridos hermanos En este día Que Dios Consuele sus corazones Déjenlos En sus manos Déjenles En sus manos Todo lo que traigan Porque Dios Es el buen pastor Jesús Es el buen pastor Que ha dado La vida Por ustedes Por nosotros Ha dado Toda su sangre Para que nosotros Tengamos vida Él se ha enfrentado A ese lobo Para defendernos De la muerte eterna La ha venido A salvarnos Y ha venido A que tengamos Una vida Verdadera Una vida En él Ligamos todos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Nos ponemos de Queridos hermanos Pongamos Pongamos hermanos Nuestros ojos En Jesús Que para salvar Al mundo Quiso nacer De Santa María Virgen Y oremos Por nuestra nación Por los pueblos De México Y por el bien De todos los hombres Vamos a decir A cada plegaria Escúchanos Padre Por intercesión De María Escúchanos Padre Por intercesión De María Para que el Señor Que quiso que la santidad De la iglesia Se prefigurara Y culminara En la perfección De María Concede a los cristianos De México Y a sus pastores Ser vivo Reflejo de aquella santidad Que resplandece En la Santa Madre De Dios Oremos Escúchanos Padre Por intercesión De María Para que nuestra nación Que venera Con solemnidad María Virgen Bajo la vocación De Guadalupe Alcance una paz Verdadera Y estable Y vea Alejada De sus ciudadanos Las injusticias Y los egoísmos Mutos Oremos Escúchanos Padre Por intercesión De María Para que el ejemplo De la fortaleza De María Que sufrió Crueles dolores Al pie de la cruz Sea consuelo Para los que sufren Y esperanza Para quienes Se sienten Decaídos Oremos Escúchanos Padre Por intercesión De María Por el sector De San Juanito Por el Padre Miguel Miguel Joaquín Corona Por la salud De su familia Por los encargados De vida cristiana Lasos de amor Mariano Cuarenta días Por la vida Y asociación De San Juan Bautista Quienes con humildad Se postran Ante nuestra Madre de Guadalupe Oremos Escúchanos Padre Por intercesión De María Pidamos Queridos hermanos Por todas las personas Que nos piden Una oración Especialmente Por nuestros hermanos Que están En las redes sociales Quienes están En sus casas Viendo Y viviendo Esta Santa Misa Oremos Escúchanos Padre Por intercesión De María Dios nuestro Que has querido Que Santa María De Guadalupe Fuera ayuda Y patrona Del pueblo mexicano Escucha nuestras Plegarias Y haz que confiando En su ayuda poderosa Obtengamos los bienes Que te hemos pedido Por Cristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Pueden sentarse El trabajo de la humanidad Y el signo de fraternidad La humanidad Especialmente Prefrees Especialmente Eres nuevo de Jesús, bendito sea el Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio, para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia, la alegría de celebrar hoy, la festividad de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión, por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, que aclamamos llenos de alegría, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo, Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios Padre Omnipotente, en la tierra como en el cielo. Padre Omnipotente, en la tierra como en el cielo. Padreật nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y libranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos en los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Paz con ustedes. La paz. Paz con ustedes. Gracias, Señor. Paz con ustedes. Paz con ustedes. Cordero de Dios Tú que quitas hoy Tú que quitas hoy El pecado del mundo Danos siempre la paz Danos siempre la paz Danos siempre la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén En la comunidad Gracias por ver el video Queridos hermanos, a la comunión Les pedimos pues Como en la mano Acuérdense que vamos a recibir a nuestro Señor Pues con mucha dignidad Con mucho respeto Recibanlo pues Nuestra mano es como un trono Y esa mano Vamos a recibir al Rey Entonces hay que recibirlo con mucha devoción ¿Verdad? Poner mi mano Tengo derecha Abajo de la izquierda ¿Sí? Ya lo recibo Lo tomo con la derecha Lo comulgo Si quiere alguna partícula De la Santa Comunión Pues hay que consumirla también ¿Verdad? No hay que sacudirse las manos Sino que Pues hay que consumir Respetuosamente Las partículas que queden pues En nuestra mano ¿Sí? Entonces vamos a A realizar nuestra Sagrada Comunión Y pues Con este canto Eucarístico Gracias Gracias La Sagrada Comunión ¡Suscríbete al canal! 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 Dios les bendiga Igualmente Padre Gracias 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 Gracias